que tal bienvenidos pregúntale Ricardo Alemán te responde este espacio que ha sido muy bien acogido por ustedes y que pues en el cual usted es el actor central ¿Por qué? Porque usted pregunta y nosotros tratamos de responder según lo que sabemos de cada uno de los temas acuérdese que le pido nuevamente que trate de hacer los las preguntas lo más breve posibles para tener más tiempo para poder responder ¿Le parece? Bueno vámonos con la pregunta ya la está usted viendo en su pantalla panfras don Richard con todo el cochinero que están haciendo morena con la reelección todavía se puede sacarlos se puede sacarlos en las elecciones del 21 yo tengo dudas buena pregunta panfras pero tengo dudas ¿Por qué tengo dudas? Porque saben muy bien en el gobierno y en morena que ya perdieron más de la mitad de sus simpatizantes saben muy bien que la gente no es tonta saben bien que van a perder pero también por eso porque van a perder están intentando robarse la elección ¿Cómo se la van a robar? Muy fácil ya tienen el control prácticamente de todo el aparato electoral ¿Sí? O sea van a hacer un fraude porque solamente van a poder mantener el poder en las elecciones del 21 el poder en el congreso y en por lo menos 15 estados solamente lo van a poder tener haciendo fraude no hay otra manera por eso van a hacer fraude porque saben que no pueden vámonos a la segunda Martín Enríquez Zavala debido a la propagación del COVID-19 en México señor Ricardo cree que López Obrador les pida a Jorge Alcocer y nombre a Hugo López-Gatell como secretario de salud ni una ni la otra ¿Por qué razón? Porque a López Obrador no le importa que existan personas que sepan no le importa tener gente comprometida gente valiente que defienda a los mexicanos le interesa tener incondicionales le interesa tener lamebotas le interesa tener aplaudidores ese es el problema que tiene López Obrador pero además si empieza a desmoronarse el gabinete como debiera ya haberse desmoronado porque todos son una bola de inútiles no pues se crea una crisis mire la ciencia política incluso habla de la crisis de gabinete cuando un gabinete es de tontos de imbéciles como el que tiene López en donde ninguno de los integrantes del gabinete tiene ni voz ni pensamiento propio el único que manda y dice lo que tienen que hacer es López Obrador entonces no va a ser ningún cambio Carlos G vámonos a la número 3 ya la está usted viendo en su pantalla considera usted que AMLO tenga las los recursos o la voluntad para aplicar la vacuna cuando ésta se cree porque sospecho que quiere acabar con la población de gente adulta para no pagar pensión mire yo no quisiera pensar eso pero es una idea que anda por ahí circulando efectivamente a López Obrador le interesa que no haya pues viejos porque pues porque se les pagan pensiones el problema es que pues es como escupir para arriba porque López Obrador no es precisamente un jovencito porque el gabinete de López Obrador es de puros viejitos sabe cómo le dicen coloquialmente al gobierno de López la sucursal del INSEN se acuerda lo que era el INSEN el Instituto Nacional de la Senectud pues es eso entonces yo creo que si estaría en la cabezota de López pero la sociedad no se lo va a permitir ¿por qué? pues porque somos muchos los mexicanos que vamos a exigir que si hay una vacuna se aplique de inmediato como política pública vámonos al que sigue 4HR señor alemán China es responsable de la propagación de este virus cree usted que malo AMLO exija el pago de la pérdida de vidas y el daño a nuestro a nuestra de por sí pauperma economía no hombre López no mire López no entiende nada del mundo nada nada del mundo a López no le interesa el mundo a López le interesa su propia popularidad y nada más por cierto hace días anduvo circulando una imagen de López revisando los números de sus números de Facebook y de redes no es un ególatra es un enfermo mental no le da para hacer otra cosa que hacer crecer su popularidad es un presidente además holgazán que no trabaja para resolver los problemas trabaja para mantener su popularidad nada más vámonos a la que sigue en la número 5 Sari Buinonas otra pregunta dice esto de la cuarentena no es lo más parecido a un paro nacional a raíz de esta experiencia se puede considerar como un laboratorio de prueba para convocar a un futuro paro nacional o para que el régimen aplique el control tipo toque de queda mire usted de veras no tiene idea Sari de lo que es el toque de queda yo pude vivirlo en carne propia en Venezuela hace ya muchos años cuando ocurrió una cosa no recuerdo exactamente la fecha cuando ocurrió una cosa que se llamó el Caracaso fue una especie como de golpe de estado el presidente era Carlos Andrés Pérez subieron el precio de la gasolina y de y del transporte y demás y entonces la gente hizo un desorden y pusieron un toque de queda periodísticamente yo fui a la cobertura de ese asunto no es una cosa que no se la deseo a nadie los periodistas teníamos un salvoconducto una cosa que nos poníamos pero el resto de la población no podía ni salir ni asomarse a la puerta es una cosa espantosa y aquí lo que está pasando es que voluntariamente la gente en el caso de la cuarentena la gente se queda en su casa por convicción porque estamos convencidos de que es la mejor manera de mantener este pinche virus fuera vale vámonos al número 6 el señor del taxi señor alemán yo soy servidor público de taxi obrador nos dio en la moder cuando fue jefe de gobierno otorgando amparos a taxistas piratas usted cree que sea un hombre justo ahora que es presidente y que desde siempre solo le ha importado ser popular lópez obrador es un hombre malo es un hombre perverso es un hombre que engaña cotidianamente en sus mañaneras le han contabilizado casi 25 mil mentiras sabe usted lo que es eso 25 mil mentiras dice en promedio una mentira cada 40 segundos durante su conversación en las mañaneras a lópez obrador no le importa la sociedad no le importa a usted los taxistas no le importan no le importan los empresarios no le importan los periodistas no le importa nadie a lópez obrador solo le importa a lópez obrador y le voy a platicar una anécdota yo conocí a lópez obrador hace muchos años estábamos muy cerca cuando yo trabajaba en el periódico la jornada y después de una reunión que tuvo con un grupo de gente campesinos le dijo a uno de sus achichincles vamos a tirar a los líderes y nos quedamos con la gente así es lópez es un perverso vámonos al que sigue espejo señor alemán la crisis de tanta muerte en italia por el coronavirus es porque italia tiene problemas económicos porque tiene problemas económicos porque tiene un gobierno populista no la crisis en italia como en españa como en francia fue una crisis por soberbia porque los italianos igual que algunos mexicanos los franceses igual que algunos mexicanos y los españoles igual que algunos mexicanos creían que esto era una pinche gripita y ya cuando empezaron a haber cientos de muertos cuando se colapsó el sistema de salud entonces dijeron en la madre si va en serio pero ya era muy tarde por eso en méxico tenemos que empujar obligar a la autoridad para que actúe y por eso todos nosotros tenemos que quedarnos en la casa tenemos que tratar de salir lo menos posible de la casa subirnos al servicio público de transporte lo menos posible ir al mercado lo menos posible ir a lugares no ir a lugares donde hay mucha gente es la única manera en que podemos romper las cadenas de propagación del virus vámonos con la número 8 óscar david allende yo tengo una pregunta cree que con esto de la reelección de san lázaro muchos chairos habrán abierto los ojos para nada óscar david allende la verdad es que los chairos hay que decirlo como es son ciegos sordos y tontos son como topos no entienden nada no ven nada y no escuchan nada porque porque tienen un problema de fanatismo el fanático es aquel que ya no tiene voluntad propia y que declara que pues su pensamiento viene de un líder su razón de ser es lo que diga el líder y la mayoría de los chairos están así poco a poquito unos cuantos van rompiendo esa autodestrucción que es el fanatismo pero son muy pocos y es muy lento el proceso aún así lópez ya perdió el 50 por ciento de la popularidad bueno vámonos a otra pregunta la número 9 hr señor alemán gran parte de los países infectados se refiere al covid 19 les ha pasado por tener fronteras abiertas la constante son gobiernos de izquierda habrá una conexión entre estos gobiernos y china no yo no creo que sea por ahí el tema yo creo que el asunto de los contagios brutales en algunas partes de europa y también en méxico es porque han tenido gobernantes tontos gobernantes soberbios que creían que no les iba a pasar por ejemplo en en la unión soviética los efectos fueron muy reducidos porque es una dictadura y en esa dictadura dicen o te alineas o te alineas y los ciudadanos saben que si no se alinean tambo y los meten al cuartito de lo feo entonces la gente pues alineo además de que en las carreteras en las fábricas en todas partes había retenes para tomarle a la gente los mínimos para saber si estaba enferma o no le está haciendo ese examen depende mucho este tipo de pandemias su propagación de la capacidad la inteligencia del gobierno o los gobernantes la última la número 10 ana lucía suárez hola porque la gasolina está bajando de precio oferta y demanda es la ley del mercado acuérdese usted si usted le voy a poner un ejemplo si usted vende gelatinas y pone su puesto de gelatinas usted le puede poner el precio que quiere y como no hay más oferta de gelatina la gente tiene que comprarlo a ese precio pero si hay cuatro o cinco puestos más y si hay muchos otros puestos más pues usted tiene que bajar el precio porque si no nadie le va a comprar a usted y le van a comprar a los otros la gasolina está barata porque está barato el petróleo acuérdese que la gasolina es un subproducto del petróleo entonces bueno pues lo que ocurre es que el petróleo está en el suelo estaba no sé muy muy barato menos de 20 dólares el barril anda por 18 y pico y luego cayó a 15 etcétera entonces pues es si está barato el petróleo pues la gasolina tiene que bajar precisamente por el bajo precio del petróleo si sube el precio del petróleo sube el precio de la gasolina es ley de oferta y demanda ya nos vamos les recuerdo traten de hacer las preguntas lo más concretas posibles para que tengamos más tiempo para dialogar le parece pregúntale ricardo alemante responde adiós para que tengamos más el petróleo en el próximo de la semana el petróleo